Si tú estás buscando formas reales de ganar dinero por internet, llegaste al lugar correcto porque hoy te tengo 7 maneras reales de ganar dinero por internet desde casa y además, ojito, dos que son estafa y que deberías evitar. Hola, hola Geek Girls y Geek Guys, yo soy César Salsa y este es un nuevo video de la serie Ganar Dinero. Si no has visto los demás, te voy a dejar el enlace en la descripción y también por aquí arriba te irán apareciendo las tarjetitas. Mis formas favoritas de ganar dinero te las voy a dejar al final. Además, ya sabes que con este video puedes ganarte 10 dolaritos. Al final contaré quién es el ganador de esta semana y retos para la semana que viene. Yo no sé si tú sabías esto, pero yo no lo sabía y es que puedes ganar entre 10 y 20 dólares la hora simplemente checando sitios web en línea, verificando que funcionen correctamente y todo desde tu casa. A esto le llaman ser un tester o probador y básicamente lo que las empresas te piden es que tengas un micrófono medianamente decente porque tienes que ir navegando por internet en la página que ellos te dicen y contando qué te parece el sitio web, si es fácil, si es difícil y cómo lo vas viendo y cómo es tu navegación para ellos poder mejorar esos servicios. Es un trabajo fácil, ¿no? Estas pruebas no duran más de 20 minutos. Mientras más idiomas sepas, mejor. Pero cuando te registres siempre tienes que avisar que tu idioma preferente es el español para que te lleguen tareas en español a menos que sepas otros idiomas. Una página muy popular para hacer este tipo de trabajo se llama User Fill y la otra se llama User Testing, que son las que yo creo que son las más importantes y que tienen más tareas, aunque también hay unas que son solamente en español. Por ejemplo, UX Monkey es muy buena y ofrece unos 8 euros simplemente por hacer estas revisiones que no llevan más de 15 minutos. Y otra que también es española con el mismo propósito es We Are Testers y todas te pagan a través de PayPal preferentemente, aunque algunas también aceptan cuentas bancarias. Ahora, esto es algo súper interesante, pero ¿qué pasa si tú no quieres hacer esto, no te llama la atención o simplemente tú eres un trabajador digital y quieres hacer algo totalmente distinto? ¿Pues qué crees si te digo que muchas empresas necesitan a personas que etiqueten videos, que etiqueten fotos, que hagan transcripciones de videos, que guarden recibos por fecha, por ejemplo, para la contabilidad? Pues hay empresas que contratan a personas para hacer esto desde su casa. Es un trabajo fácil que tú puedes hacer, yo puedo hacer. Prácticamente cualquiera con una computadora e internet podría hacerlo y estar ganando dinerito real. Hay varias empresas que ofrecen este servicio. Una de ellas es Amazon Mechanical Turk y la otra es ClickWorker. Y no te dejes engañar porque aunque los sitios son en inglés, tú puedes colocar la preferencia de idioma en español para que te lleguen tareas en tu idioma. Y ahora te preguntarás, ¿pero cuánto pagan por eso? ¿Vale la pena realmente? Pues estos trabajos podrían pagarte más o menos desde 7 dólares la hora. Lo cual está muy bien. En vez de estar una hora viendo una serie de Netflix, ganas 7 dólares. Yo lo veo bastante bien. Pero ahora imagínate que tienes ese mini trabajo 2 horas al día, 5 días a la semana. ¿Cuánto crees que estarías haciendo? Son como unos 70 dólares a la semana, 280 dólares al mes por hacer 2 horitas de trabajo al día desde casa. Si eres un estudiante, un ama de casa, simplemente quieres un poquito de dinero extra, esto podría ser genial. ¿No lo crees? Si te están sirviendo estos trabajos o estas ideas que yo te estoy dando, recuerda suscribirte y darme un like porque eso me ayuda a poder seguir haciendo este tipo de videos. Además, al final te voy a dejar la forma que yo creo es la que todos deberíamos estar haciendo para ganar mucho dinerito. De hecho, yo ya estoy comenzando con esa. El siguiente empleo por internet no te lo vas a creer, pero yo te tengo una pregunta. ¿Qué tan bueno o buena eres organizando cosas en internet o tu vida digital? ¿Por qué esto va a ser un skill que vas a necesitar si quieres el siguiente empleo? Pues si puedes organizar tareas, llevar una agenda, hacer citas en el calendario, etc. Seguramente ya sabes que te voy a contar, ¿verdad? Podría ser un asistente virtual y no me estoy refiriendo a Alexa, Siri, Cortana, no, 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 nada de eso. Un asistente virtual de verdad que ayude a alguien desde su computadora con tareas del día a día. Esto se ha hecho súper famoso sobre todo gracias a la pandemia, aunque esto yo ya lo había visto y lo había escuchado antes. Incluso en películas lo había visto y en Estados Unidos es bastante popular que las personas tengan asistentes virtuales que no tienen que estar en una oficina y que les ayudan con este tipo de tareas. Si te estás preguntando cuánto ganarías como asistente virtual, serían unos 15 dolaritos la hora. Imagínate que trabajas unas dos horas diarias, mínimo, porque a lo mejor trabajas mucho más, pero mínimo dos horas. Eso quiere decir que a la semana, cinco días trabajando, te ganarías 150 dólares y eso qué quiere decir? Unos 600 dólares al mes por trabajar ayudando a una persona, llevarle la agenda, el calendario, ni siquiera la tienes que ver en persona, trabaja desde tu casa. Es increíble, yo quiero ese trabajo también. Dos horitas al día y fuera, haciendo dinero desde casa. Por cierto, recuerda que en el enlace de la descripción te voy a dejar los enlaces para que consigas todos estos empleos que ya sé que todos me van a preguntar dónde buscarlos. ¿Cuáles crees tú que serían los peores trabajos? Las estafas que crees que te van a pagar y al final no te pagan nada. Pues la verdad es que son terribles y muchos hemos caído en ellos. Te lo voy a decir ya mismo. En este siguiente apartado tenemos que hablar claro. ¿Qué cosas sabes hacer a las que podrías sacarle provecho? Porque el siguiente apartado es sobre freelancers. Por ejemplo, yo si tuviera que salir a buscar un trabajo de freelancer, ofrecería, por ejemplo, grabación de video, grabación de podcast, tomar fotografías, editar videos. Por ejemplo, me encanta. Serían como los skills que yo puedo aprovechar para ser un freelance para empresas o para otras personas. ¿Qué podrías hacer tú? Si eres un experto jugando Free Fire, podrías vender tus videos de Free Fire hechos directo para TikTok. Y hay gente que compra esto en diferentes plataformas. No te lo vas a creer, pero tiene mucha salida. Piensa, piensa. ¿Qué sabes hacer? Que lo puedes vender. Y luego hay que colocarlo en algún sitio para que la gente lo pueda comprar, ¿verdad? Pues bien, una de las plataformas más importantes para poder vender todos tus servicios es Fiverr o Fiverr. No sé cómo se pronuncia realmente, aquí te lo dejo. Y lo cierto es que aquí tú puedes vender lo que quieras. Tú colocas ahí, yo sé hacer videos de Free Fire para TikTok, te los hago niquelados y te los mando por correo electrónico. 10 dólares, 15, 20, no sé, el precio que le quieras poner. Tú le pones precio a tu trabajo y la gente te consulta. Y por supuesto, te pagan a través de la plataforma. Y yo creo que esta es una muy buena forma de ganar dinero. Así que déjame un comentario y dime qué sabes hacer y que vas a comenzar a vender ya mismo en esta página para que cuando alguien te necesite, tú ya estés ganando dinero. Es mejor que jugar online. Estoy seguro de eso. 3, 2, 1. Ahora vamos a hablar de este otro punto que todavía no es mi empleo o mi forma de ganar dinero favorita en internet, pero que te pueda ayudar. Imagínate que tú sabes un oficio o que no te importa salir de casa. Si eres un plomero, por ejemplo, hay un sitio web en el que puedes conseguir mucho trabajo. También los fontaneros, etc. Pero si no sabes hacer nada o puedes ayudar a personas a hacer cosas, esto está súper interesante porque ¿quién no sabe regar plantas, verdad? Te pueden escribir, mira, necesito que regues las plantas este día en este lugar y te pagan por internet. Fabuloso, ¿verdad? O tal vez simplemente necesitan que muevas unas cajas de un sitio al otro porque la señora es muy mayor y ella no puede. Necesita que le muevas las cajas del piso 1 al sótano. Pues eso. Yo. Yo puedo. Tú puedes. Yo puedo. Pues esto es una manera de ganar dinero. Y hay sitios webs en donde tú te inscribes, estás pendiente de las ofertas y tú te pones ahí para que te lleguen y puedas comenzar a trabajar y ganar dinerito. Ahora te voy a decir las páginas. Una de ellas es TaskRabbit. La verdad es que esta es una de las más importantes. Y lo cierto es que ahí se puede conseguir de todo. Cualquier cosa que la gente necesite, necesito que me rieguen las flores, necesito que me lleven las llaves, necesito que me ayuden con una mudanza. Esa es la página de referencia para muchas personas. Una que solamente es para mudanzas es Log. L-U-G-G. Esa también es muy, muy popular y la verdad es que mucha gente la utiliza. Y una que me gusta mucho para América Latina es HomeSolution. Está disponible en un montón de países. Y lo cierto es que te puede dar opciones para que tú ganes dinero. Y eso me parece súper bien porque lo que se trata aquí es de ganar dinero en nuestro tiempo libre o en el fin de semana o en cualquier momento que tengamos. Antes de decirte la que eres la mejor forma de ganar dinero, te voy a decir la segunda mejor forma de ganar dinero a mi parecer. Y es con el marketing de afiliado. ¿Por qué creo que es una buena forma de ganar dinero? Porque a largo plazo te va a traer más beneficios que estos pequeños trabajos que los hacen, te pagan y te gastas el dinero. El marketing de afiliado se basa en construir una especie de negocio para ti mismo. Y mucha gente está viviendo de esto. ¿Qué es el marketing de afiliado? Básicamente es hacerte afiliado de diferentes tiendas para ganar dinero cuando alguien compra a través de tu enlace. Un ejemplo muy sencillo es Amazon. Amazon permite que cualquiera pueda estar haciendo marketing de afiliado. Y luego tú lo que haces es que vas a la cámara Canon que yo estoy utilizando en este momento, sacas un enlace que está personalizado a tu cuenta y lo vendes o lo colocas en cualquier lugar. Por ejemplo, lo colocas en tu cuenta de Instagram, lo colocas en tu cuenta de Twitter, en tu página web, se lo pasas a amigos que están interesados en comprar una cámara. Y esto está muy bien porque si alguien compra esa cámara, tú vas a recibir un porcentaje de lo que esa persona compre. Eso está súper bien. Pues eso es lo que yo hago, por ejemplo, con los enlaces que te dejo de Amazon. Y el mes pasado, que es la primera vez que lo hice, gané 90 dólares. Simplemente recomendando las cosas de las que hablo en el canal y dejando el enlace en el canal de YouTube y también en Twitter, por ejemplo. Así que yo creo que tú puedes hacer eso también. Y algunas personas lo que hacen es que se construyen una página web en donde básicamente tratan de posicionarla en Google para que luego básicamente se convierta como en una especie de lugar en donde tú puedes hacer muchos clics y comprar muchas cosas. Eso también puede ser una muy buena opción. Y además no solamente con Amazon, también tienes eBay, tienes Mercado Libre. Hay un montón de tiendas en las que tú puedes hacer marketing de afiliados. Y a la larga yo creo que es construir un mejor negocio. Por supuesto, yo voy a tratar de investigar más para contarte de esto en el futuro y te puedo dejar algunos enlaces para que aprendas en el enlace de la descripción. Y ahora llegó el momento de que conozcas cuáles son las peores formas de ganar dinero por Internet o al menos las más lentas y menos serias. Por un lado tenemos las encuestas. No importa la empresa que las ofrezca, son una tarea tediosa y que la verdad paga muy poco. Ya sé que muchas aplicaciones las recomiendan y te dan dinero o puntos por hacerlas, pero es un proceso lento. Si tú realmente quieres ganar dinero, tienes que buscar otras opciones más interesantes. Otra forma que considero no te ayudará a ganar dinero rápido es siendo un comprador misterioso o mystery chopper. Por lo general es una tarea que consume mucho tiempo y que no paga tanto como nos gustaría. Y si tengo que agregar otra forma que detesto y que siempre te ofrece gente rara es las compañías multinivel. Esas del tipo abón o herbalife no te harán rico y serás un esclavo de la empresa hasta que decidas dejarla. Y ahora te voy a decir la que yo creo es la mejor idea para ganar dinero por internet. No requiere una gran inversión, pero requiere de tu tiempo, esfuerzo y que de verdad quieras hacerlo. Se llama dropshipping y la verdad para mí es lo que está de moda y es lo que yo he comenzado a hacer y te voy a estar enseñando de hecho en una nueva serie que va a comenzar a salir de videos y por eso estoy haciendo este video para que tú sepas qué es el dropshipping y porque básicamente es una opción simple. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste el dropshipping? Básicamente tú eres como una especie de vendedor alternativo. Hay una persona que está vendiendo o que genera un producto y tú básicamente lo vas a vender, pero tú no lo tienes que comprar. Tú te creas una tienda dentro de Amazon, dentro de eBay o te haces una web que es una tienda por ejemplo y ahí comienzas a vender esos productos, pero tú no los compras hasta que alguien te los compre a ti y cuando esa persona te los compra a ti, tú los compras y los envías. Entonces creo que es una buena manera porque tú estás ganando allí cuando los vendes. Obviamente los vendes más caros, obvio, para que puedas ganar dinero y al final a la larga es una especie de ingreso pasivo porque aunque tienes que estar comprando los objetos y vendiéndolos, pues es un negocio porque imagínate cuántos millones de personas no quieren comprarse una cámara Canon en Amazon o no quieren comprarse, no sé, pasta de diente, el champú que yo lo compro todos los meses en Amazon porque no lo veo en ningún otro sitio. Pues eso yo creo que es la mejor opción en este momento para ganar dinero por internet y por eso te voy a estar haciendo una serie completa aquí en el canal de YouTube para que tú puedas aprender a hacer dropshipping. Vamos a aprender juntos y te voy a traer todo ese contenido para que lo hagamos y por supuesto todos ganemos dinero este año. Y ahora vamos a elegir al ganador del sorteo de esos 10 dolaritos y aquí lo tenemos, perfecto, ahí tenemos al ganador y ahora recuerda suscríbete y mira este video que te voy a dejar por aquí para que tú aprendas más opciones para ganar dinero.